Se da la partida con la velocidad de Calemón en Flash de TV Cable en el último lugar, Mentidoso y la favorita Pequeña Amante está tomando la delantera por fuera de Kepena en el segundo lugar por dentro, Mono Totoy se va a colocar a cabeza de ella, enseguida Papa Americano a dos cuerpos y medio por fuera Nonikid a tres largos en el último lugar, Mentidoso a siete, faltan para la meta 700 metros, siguen peleando Pequeña Amante y Mono Totoy que viene por dentro en el tercer lugar, hay que Pena a dos cuerpos y medio, cuarto Papa Americano pisando el tercer lugar, quinto cerca Nonikid a cuatro cuerpos en el último lugar, Mentidoso a más de ocho cuerpos, van a tomar la recta final Pequeña Amante por dentro Mono Totoy a un cuerpo, en el tercer lugar al centro Papa Americano, cuarta hay que Pena en el quinto lugar por fuera, Nonikid, faltan 200 metros para la meta, Pequeña Amante adelante, tres, cuatro cuerpos de ventaja, Nonikid aparece en el segundo, faltan 100, Pequeña Amante con tres cuerpos de ventaja, segundo Nonikid, Pequeña Amante con Jofre Mora gana la carrera, luego Nonikid, Papa Americano, ay que Pena, Mono Totoy, Mentidoso y así llegaron. Bueno iguala el récord de su padre, en la temporada el nacional Jofre Mora, al ganar con la favorita número tres, Pequeña Amante.